Hola mis amigos del canal de Pedro Agüero Esta tarde vamos a trabajar con el pegado de dos maderas Necesitamos una madera un poco gruesa Vamos a tratar de hacer este pegado de dos maderas Necesitamos un trozo de una 9 pulgadas por 12 Así que vamos a pegar dos maderas para obtener el grosor de lo que necesitamos para hacer un trabajo muy especial Así que vamos a ver como pegamos esta madera Recuerden ustedes que debemos lijar bien ambas caras de la madera Luego ponerles unas prensas, unos gatos bien fuerte y lo dejamos de un día para otro Vamos a ver como vamos a desarrollar esto Ahí tenemos esta madera que estamos enfocando con la cola, el pegamento fuerte para madera Para que tengamos un resultado como hemos deseado Para que este pegamento quede bien fuerte y tengamos un resultado efectivo Hemos lijado ambas caras, vamos a ponerle también a este lado el pegamento Ambas caras deben estar con pegamento y habremos de dejarlo un tiempo considerable Bueno lo dejaremos de hoy para mañana Vamos a proceder ahora a hacer el pegado De nuestra madera ambas caras han de estar bien unidas Vamos a prensarla bien para que tengamos un resultado efectivo Y aquí tenemos ya nuestra madera pegada Estén seguros que tendremos una madera sólida, bien sólida Un pegamento especial para madera que lo podemos conseguir en el mercado Unimos estas dos maderas y ya así no tenemos que preocuparnos por ir al mercado A comprar una madera más gruesa Si tenemos algunos sobrantes aquí en el taller Esa es la manera de pegar esta madera para tener un trozo lo más grueso que nosotros lo necesitemos Así que sigan mis amigos viendo los videos que vamos subiendo Y aprendiendo juntos en este su canal, el canal de Pedro Agüero Gracias mis amigos y sigan suscribiéndose